Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy es el día, hoy es el día en que la rubia y yo nos vamos al concierto de Operación Triunfo Vale, ¿quién es la rubia? La rubia es mi amiga Claudia Jiménez Y os preguntaréis, ¿por qué narices están en la playa si me estáis viendo que van al concierto de Operación Triunfo? Pues porque somos muy listas, antes de ir al concierto vamos a coger mucha energía Y vamos a comer a este pedazo de chiringuito que tengo aquí atrás en Cabrera de Mar Así que, stay tuned porque ¡vamos a ello! Hemos venido a comer al chiringuito que os decía, el Big Water, es un chiringuito que está en Cabrera de Mar Y como habéis podido comprobar, es precioso, no sé si se aprecia, pero tiene agua, tío Big Water Big White, Big Red, Big Red, Big Red, Big Bad Ella feliz Y bravas Nos hemos pedido unos calamarcitos a la rubana En Andaluza En Andaluza, pero que suerte que tengo la experta gastronómica Y luego, hemos pedido paella de arroz negro Porque Chevy es un mimado Y se lo hemos consentido porque es la que quería él Y ahora, ¡bon profit! Venía por aquí una señora que vendía ropa Desde que se vende por Instagram también Y entonces yo he visto ahí un vestidito con transparencias Que yo ya había clichado ¿Y cómo es? Es divino Es divino Y ya estamos listas para irnos al convierto de Perdiun Triunfo ¡No, no, 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 no! Exagerado la de gente que está dando vueltas con el coche Y está todo Calella y todo Pineda colapsadísimo Y no para de bajar gente de calle Andando feliz Porque ha encontrado sitio Que hay mejor que venir al concierto con tu amiga Y encontrarte con tu prima de 14 años Pues que lleva aquí desde las 7 Y nos ha colado de toda la cola que hay que tiene Telita Esta es mi primi y su amiga ¡Sisters! ¡Formación! 16 almas y un sueño Muchos miedos que contar Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad Llegamos con las maletas Una meta que alcanzar ¡Rubi! ¡Hori! ¡Hori! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Adiós! No dejan de sonar Y cuando pienses que no puedes más Grita fuerte y lucha hasta el final ¡Bien! ¡Gracias! 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 Por favor, me muero con esta canción 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 Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca Más 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 Para empezar Diré Por favor, me muero con esta canción Llevas años No hay manera No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera 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 que va a salir nos estamos dando la fuga y nos estamos yendo por la otra salida corre, corre Rubi antes de Calla Cola vámonos bueno chicos, hasta aquí el resumen del concierto de Operación Triunfo era el penúltimo concierto, han hecho el último ya no los volveremos a ver los 16 juntos hasta que hagan un reencuentro pero bueno, los que habéis llegado hasta aquí muy importante ahora, darle a like suscribiros a mi canal y si os preguntan quien soy, soy Mimi Sanji Vlogs, aunque ahora postoperada, me cuesta un poquito vas a hacerlo todo correcto